Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy vamos a hacer una receta muy apropiada para hacer dietas de adelgazamiento, pero que además está riquísima. O sea que vamos a ir apuntando cositas. Vamos a hacer una dorada al horno con una cama de verduras impresionante. No ponemos patata, solo verduritas. Vamos a hacer que tengamos, vamos a tener un pescadito con una aportación de sabores de todas las verduritas que tenemos ahí que van a hacer que, bueno, qué queréis que os diga, que va a estar riquísimo. Apuntad bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a cocinar. Me va a servir. Vamos a cortarlo así en aritos. Bueno, en aritos. Los aritos saldrán ahora, no os preocupéis. Bueno, lo primero que vamos a hacer, poner un poquito de aceite de oliva en el fondo. Ya veis que ni siquiera cubre. Y ahora la cebolla, lo que os decía, la deshacemos para que estén ahí en tiras. Hacemos una capita con la cebolla. Una camita, camita. Esto va a ser la cama de la dorada. Para que esté cómoda, para que se relaje, para que tenga un buen sabor. En fin, ahí. Perfecto. Vamos a ponerle ahora un poquito de berenjena. Voy a cortar así. Y yo creo que voy a quitar esto. Y vamos a hacer unos bastoncitos. A ver, esto por la mitad. Y así. Bastoncitos de berenjena. Para hacer los largueros de la cama. Ahora los extendemos también así. Los extendemos bien extendiditos. Venga. Y con esto, exactamente lo mismo. Voy a quitar estos dos. Así. Porque si no, se me queda mucha piel. Y no quiero. Bueno, ahí. A ver. Así. Bueno. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de sal por encima, tanto a la berenjena como a la cebolla. Ahora vamos a poner... Bueno, como va a estar bastante rato cocinándose, ¿eh? Le vamos a poner la parte de abajo. Primero le voy a quitar así, que este seguramente sea el trozo más duro del espárrajo. Y ahora le voy a cortar esto así, tal cual. Y le voy a echar estos tallitos así. Seguimos haciendo una buena cama para nuestra dorada. Venga, más. Pimentito rojo. No me digáis que con estos aromas que le va a transmitir la verdura, aroma y sabor, es que es imposible que no salga malo. Es que es imposible. Así. Vale. Bueno, yo creo que con esto... Yo creo que tiene que ser suficiente. Estoy dudando si echar un poquito más pimiento o no. Pero yo creo que no. Yo creo que lo voy a dejar así, tal cual. Otro poquito de sal. Pon encima los pimientos y espárragos. Y ahora le ponemos un chorrito de aceite. ¿Eh? Que bueno, esta aceitera echa muy poquito. Y lo dejamos así, tal cual. Ahora, en el horno, 180 grados. Vamos a meter todas estas verduras 25 minutos. Tal cual. Venga. 25 minutitos en el jacuzzi para que se queden en su punto justo. En su punto justo porque luego las vamos a rematar a la hora de asar la dorada. Si ponemos las verduras con la dorada, las verduras se nos quedan crudas. Por eso hay que cocinarlas antes 25 minutitos. Las verduras ya las tenemos aquí en su puntito. Y ahora le vamos a poner la dorada. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Sazonar un poquito la dorada. La tengo así abierta por la mitad, ya sin espinas. Y vamos a poner un poquito de sal. Así. Bueno, un poquito más. Que es una pieza grande. Esta es una dorada de 600 gramitos. A ver, voy a hacer una cosita. La vamos a poner así, para que nos coja entera. Y le voy a poner un poquito de aceite así por encima de la dorada. Y le voy a añadir un poquito de agua. Agüita. Un poquito de agüita así a la verdura porque se nos está quedando un poco seca por abajo. Y como va a estar otros 20 minutitos en el horno, pues no quiero que se me quede toda pegada, ¿eh? Toda pegadita abajo. A ver. A ver si no me quemo. Que esto, el cristal, quema y mucho. Ahí. Venga, se remueve un poquito. Perfecto. La verdurita. Bien removidita. Bueno, pues ahora 20 minutos más en el horno. Y esto ya lo tendremos hecho. Un plato de 10. Es que iba a decir de dieta de 10. Y es un poco redundante. Un plato para dieta de 10. Que nos va a saber a gloria. Y encima vamos a perder peso. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver cómo tenemos esta lubina. La tenemos perfecta. Ahí está. Voy a apagar el horno para que no gaste más. Me quito las manoplas porque con las manoplas voy a andar yo mal para manejar esto. Y vamos a ver cómo puedo pasar de la bandeja al plato. Más que al plato, la fuente. Esta lubinita. Para ponerla bien puestita aquí. A ver. Ahora sí. ¡Uy! ¡Qué pinta! Bueno, vamos. Ahora una cucharita. Y le vamos a poner la verdurita. Bien de verdurita. Rodeando a la lubina. Para que no se escape. ¿Os imagináis que ahora sale la lubina aquí? ¡Bua! ¡Qué susto! Nos pegaríamos, ¿eh? Había que llamar a Iker Jiménez a ver qué pasaba. Si sale la lubina ahora aquí. Bueno, oye, yo creo que esto es un plato... Esto es un plato de 10. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, vamos a aprovechar todo. No vamos a dejar nada de verdurita en la bandeja. Así. Berenjena. Pimiento. Y cebollita que le dan un sabor. Le voy a hacer un poquito de limpieza. Que si no, parece como que lo hemos puesto hasta mal. A ver, que por aquí había que ir unas gotas. Ya está. Una dorada con verduritas asadas. Un plato de dieta espectacular que vamos a disfrutar. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. Gracias.